La dentera o tiricia, como se conoce, es la sensación que produce algo desagradable, que se escucha, que se ve, que se intuye en el cuerpo y que reacciona de manera natural. Pues esa dentera, esa tiricia es lo que nos produce escuchar que se nos va a recortar el trasvase Tajo Segura, que se nos va a privar de un bien natural como es el agua y que 100.000 familias de la región de Murcia podrían quedarse sin trabajo. Podríamos dejar de ser la huerta de Europa. Por eso desde la Cámara de Comercio decimos no al cierre del trasvase, no al recorte de un bien natural, no al desastre de la huerta de Europa.